Rogelio Rivas dijo que en las últimas requisas se ha logrado descubrir varios ilícitos en los diferentes centros penales. Ahorita nada más solo hemos hallado diferentes celulares, chips, tinta, cables, también de cobre, que permitían de alguna forma energizar los teléfonos celulares para poder realizar llamadas al exterior. En el caso concreto del penal de Chalatenango, el ministro de Seguridad dijo que están buscando seis agujeros con ilícitos que aseguran fueron construidos en el tiempo de la llamada tregua. Estas bóvedas bajo tierra que se estaban construyendo se hicieron en el tiempo de la tregua, es decir, en la tregua tuvieron permisibilidad por parte de las autoridades y de los centros penales para poder realizar este tipo de acciones, incluso tenemos información de inteligencia que también tenemos ahí algunas armas. Agregó que continuarán con las medidas de seguridad para evitar que salgan mensajes desde los centros penales. Todos los fines de semana vamos a estar nosotros realizando requisas en todos los centros penales para estar decomisando los mensajes que salen hacia el exterior y también para llevar un poco de orden y higiene también a las celdas porque ustedes han visto cómo hemos sacado una cantidad de plásticos y de basura. Sobre los más de 300 agentes nuevos, el funcionario dijo que los elementos empezarán su trabajo a partir del 1 de agosto en los últimos municipios incluidos en el Plan Control Territorial. Para los municipios de Zacatecoluca, San Francisco Gotera, Sensuntepeque Cabaña, si no recuerdo el otro municipio, no tengo el dato a la mano, pero van a servir para reforzar ya las 14 cabeceras departamentales, es decir, que nosotros no estamos quitando policías de otras áreas. Rogelio Rivas señaló que además se estará dotando de nuevas herramientas y de última tecnología para el combate a la delincuencia. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo.